El Circo de los Hermanos Caballero presenta el espectáculo más impresionante de los últimos tiempos. El Circo de los Niños de Oro de China. Llegan los impresionantes leones danzantes de Shanghái. Muchos actos más ejecutados por artistas graduados de la Escuela de Circo Mundial de Shanghái. Además, asombrosos actos con animales vivos presentándose para usted. El Circo de los Niños de Oro de China. ¡Gracias!